¿Cómo estás, Saúl Álvarez? Muchas gracias por recibirnos aquí en tu gimnasio. Oye, primero platícame, ¿qué dice tu gorra? Ah, es del Mar Country Club. ¿Listo para acabando el boxeo? ¿Se va uno al gol para la tarde? Sí, cuatro horitas de práctica. ¿No te impide, no te genera alguna influencia respecto a tu práctica del boxeo? No, no, me vengo aquí a entrenar y hago mi respectivo entrenamiento como debe de ser. Y ya me voy a practicar cuatro horas y en la noche pues ya termino con una trotadita. ¿Por qué tanto tiempo? O sea, ¿es lo que te exige un deporte? Pues es para mejorar, para mejorar en el golf tienes que practicar, yo creo que mínimo cuatro horas. ¿Y cuánto le dedicas al boxeo? Pues a lo mejor uno le dedica menos, ¿no? Cuatro horas menos, menos de cuatro horas, pero pues yo quiero mejorar. Entonces hay que, son tres horas en el boxeo y una en la noche son cuatro horas también. Perfecto, perfecto. Saúl, felicidades, triple corona, algo inédito para el boxeo mexicano. En general, entrenador del año, manager del año, peleador del año. Más allá del hecho histórico, esto se va a ir complicando, ¿no? O sea, todo mundo va a querer tirar a eso en el boxeo hacia el futuro. Pues sí, mira, yo creo que estamos muy contentos. Es algo histórico lo que estamos haciendo Eddie y yo y la verdad que me siento muy contento porque al final de cuentas es para lo que trabajamos, ¿no? Para hacer historia, siempre lo he dicho. Y pues los récords se hicieron para romperse, ¿no? Y ojalá que los demás se motiven y que obviamente vayan por eso, ¿no? Esa es una motivación para muchos, como lo fue para nosotros en algún momento. ¿Va por la triple corona? ¿Vamos a repetir de nuevo en ese 2022? Pues esperemos, esperemos que sí. Tenemos dos peleas muy importantes, por ahorita tenemos la de B-Ball que hay que ganar obviamente para obviamente pasar a la otra, pero tenemos dos peleas muy importantes y seguramente tiene que ser así. Qué bueno que hablas de B-Ball, 7 de mayo, una cita histórica, regresas al peso semicompleto, es un peleador sólido. ¿Cómo te has adaptado de nueva cuenta? Después de limpiar las 168 libras, ¿cómo llegas a las 175? No, pues la verdad es que yo entreno normal, como si fuera a pelear las 168 libras, obviamente con sparring diferentes, pero entreno normal. Normalmente ando en 178, 180 libras, eso ando normalmente en mi vida diaria, entonces hay que bajar un poco nada más, pero entreno normal como si fuera a pelear para las 168 libras. Y precisamente si andas tú en ese peso natural, ¿con cuántas libras crees que subas de desventaja para el día de la pandemia? No, pues la verdad es que no voy a subir mucho, no voy a subir mucho, no sé cuántas libras de desventaja, pero no me importa tampoco, no creas que me preocupa mucho. Sé que soy un peleador fuerte, un peleador con muchas habilidades para poder lidiar con todo lo que se presenta. Hablaba con Munil Somoya, me decía que hasta 210 libras estás cargando en los squats, o sea, no es nada más relajarse con el tema del peso, hay que subirlo y hacerlo bien. No, pues puedo hacerlo, pero normalmente no me gusta hacer mucho peso, porque me siento más tieso y no, la verdad es que me gusta estar ágil, poder moverme a gusto y con el peso sí me aprieta mucho. Oye, vimos que, por ahí nos decían que llegó el veganismo a la vida de Canelo Álvarez, ¿cómo lo ejecutas? ¿qué tan difícil te ha sido? Pues es, la verdad es que no soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido y no es algo como que lo agarré de una así, dejé todo lo que comía antes de un chingarazo, ¿no? Obviamente toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta a comer alguna otra cosa, carne, pollo, lo que sea, pues como no tengo ningún problema, pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano. ¿Cómo te has sentido? Bien, la verdad es que me siento muy bien, mi cuerpo se ha adaptado muy bien, me siento fuerte, de mi estómago muy bien, o sea, me siento bien de mi cuerpo. ¿Lo recomiendas, vamos? Sí, sí lo recomiendo mucho. Oye, tus sparrings, sabemos que a veces es complicado encontrar sparrings, pero sabemos que tienes uno muy bueno, Alexander Woznik, un ex campeón del mundo, un ucraniano de probada calidad. Sí, es muy bueno, es un peleador, pues el estilo de b-ball, se mueve igual que b-ball, alto, creo que más alto que b-ball, fuerte con experiencia también, ya fue campeón mundial en este peso a 175 y la verdad que es una muy buena persona también, entonces me ha ayudado mucho y pues es lo que esperamos siempre. ¿Algún pedido especial de un ucraniano para el mexicano? No, nada, no, nada. La verdad es que eso es totalmente aparte. ¿En el ring se queda todo? Sí, no, esto no es nada político, ni mucho menos, ni quiero entrar en esos detalles, esto es, este, cosa de boxeo y nada más. Oye, regresa Golovkin este fin de semana, futuro rival. ¿Le estarás apoyando, si así se le puede decir, o simplemente que pase lo que pase y si se encuentra en el camino, adelante? No, pues que pase lo que pase, ojalá obviamente gane, pero si no, pues ya veremos, cada quien tiene sus respectivos compromisos y es de nosotros y pues ahora sí que pase lo que pase. ¿Enfocado obviamente en 7 de mayo, pero tienes opción B para lo que resta del año? No, la verdad que no, estoy enfocado 100%, pues obviamente están estas dos opciones, que estaban estas dos opciones, que es Golovkin y B-Ball para pelear, pero obviamente tengo que pasar primero la pelea de B-Ball para poder entrar en la otra, así que estoy enfocado 100% y no tengo nada para septiembre, ahora sí que estamos 100% enfocados en esta pelea y después ya veremos. Oye, ¿para ti tendría más mérito vencer a un B-Ball, por ejemplo, que a un B-Ball, a un Jugo Smith? Pues, no, todos son muy buenos peleadores, son campeones mundiales, creo que es el mismo mérito ganarle a cualquiera de los tres campeones mundiales en la división. El otro día estabas hablando, bueno, estaba leyendo a Terrence Crawford y dice que él actualmente es el mejor boxeador del planeta. Está bien, cada quien se siente el mejor, yo también me sentía el mejor, siempre me he sentido el mejor, creo que él puede sentirse el mejor peleador del planeta y está bien, no pasa nada. Sin embargo, hay que demostrarlo, pues. O sea, no más hay que sentirse. Pues, pues, pues no tengo nada que decir, ¿no? También eres un buen peleador también y, pues, soy el mejor peleador por alguna razón, ¿no? Por último ya, Saúl, hacia el futuro, te siguen llamando Camaro, Osmar, te siguen llamando Jake Paul, yo sé que tú estás en una misión y que tú quieres patentar un legado, ¿no? Darle más brillanteza a tu legado. Pero en el futuro, si llegaras después a unificar todas las 175, viéndolo hacia el futuro como un reto distinto a tu carrera, le abriría las puertas. Pues mira, como te dije, ahorita sí estoy en la misión de hacer historia y obviamente más adelante uno nunca, uno nunca sabe qué puede pasar, no, pero por el momento no. ¿La misión ahorita es limpiar las 175 tal cual? Pues sí, esa es una opción que podemos hacer y si no, seguir peleando con los mejores. La verdad es que ahorita no tengo mi mente pelear con ninguno de esos peleadores, pero más adelante veremos qué pasa. Pues sí, como te digo, tengo que ganar esta pelea primero y enfocado 100% en esta y no puedo hablar de la pelea con Golovkin porque realmente, obviamente tiene que ganar el primero, yo ganar también y obviamente ya podemos hablar de esa pelea, ¿no? Pero pues obviamente emocionado por este año que tenemos. Por último, Oscar Valdés, ¿cómo ves la pelea? Una pelea de gran riesgo, pero también gran recompensa. Es una pelea de gran riesgo obviamente por el estilo de Shakur, pero Oscar es un peleador con mucha experiencia, es un peleador muy disciplinado y lo hemos visto muy bien aquí en el gimnasio y también Shakur no ha enfrentado a un peleador como Oscar, entonces veremos qué reacción tiene y Oscar es un peleador muy inteligente, no nomás es un peleador que va hacia adelante, a veces se enoja y empieza a ir hacia adelante y tirar golpes, pero es un peleador inteligente que va a dar la sorpresa. ¡Gracias!